Cuando amas a alguien se lo tienes que decir en el momento. Cuando amas a alguien se lo tienes que decir en el momento. Hoy día vamos a hacer un análisis de Alex Fernández haciendo llorar a Alejandro Fernández. Once I get you up there, well the air is so ready by, we'll just fly, so real. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día vamos a continuar con algunos pedidos que me han hecho y este video me lo pidieron bastante. Y me dijeron Pablo analiza por favor un video en donde Alex Fernández hace llorar a su papá. Así que lo busqué y hoy día vamos a hacer este análisis acá, mis queridos amigos, para aprender de los grandes. Pero antes de continuar con el video, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Que apretes la campanita de notificaciones. Pim, creo que está por aquí o por acá, no lo sé. Para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo video, mi querido amigo o amiga. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el análisis. Esto no es una reacción, vamos a ir parando frase por frase para ir explicando qué es lo que hace el cantante. En este caso Alex Fernández, quien es el que canta. Cuando amas a alguien, díselo. Díselo, díselo. Porque el tiempo no perdona. Así es. Si amas a alguien, díselo. Porque el tiempo no perdona. El decir te amo es hoy, no mañana, ni pasado. Una reacción muy bonita para todos los papás. Que hermoso, hermoso el sonido. Que sonido. Porque, a ver si la puedo cantar. La cara del orgulloso. La cara de orgullo que tiene Alejandro Fernández. Inflado de peso. Espero más o menos que abra la voz. Vamos a comenzar aquí. Ah, ya. Es que le costó tomar el tono al principio. No sé por qué. Porque algo raro pasa aquí. Se escucha raro porque el sonido no está muy bueno. Poco a poco te me vas. Eso es. Se le va un poco el sonido. Tal vez estaba nervioso, no lo sé. Él, por ejemplo, en las partes más bajas es nasal. Es bastante nasal. Tiene la voz distinta de Alejandro Fernández. Porque Alejandro Fernández usa más el aire. Es más elaborado el canto de él. Ahí ya tomó bien el tono ya. Ahí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene un in-ear, que son monitores de oído. Entonces Alejandro Fernández está escuchando a su hijo cantar como si estuviese escuchando un iPod, un iPhone, lo que sea. A través de los auriculares, digamos. Se escucha directo, se escucha muy bonito. Oh, qué hermoso. Que quería ser grande para ser como tú. Aquí, por ejemplo, está usando trémulo. De niño, papá, papá, papá. Entonces eso ya me indica que tiene buen manejo de la voz, miren. Ser grande para ser como tú. Ser grande para ser como tú. Porque esto no es cantar de niño. Papá, papá, papá. Para ser grande para ser como tú. Esto es elaborado. Para ser grande. Papá, papá, papá. Con trémulo, con percusión vocal. Con una dosificación de lo que es la salida del aire y la colocación del aparato fonal. No sabía lo que me dices. Estamos profundizando. Pará, papá, papá, papá. Profundizando con aire. Porque en verdad lo quería. De niño yo le dije adiós que adelantará el tiempo. De niño, papá, papá. Nuevamente la misma receta. Yo a ti he cambiado de opinión. ¿Qué sentirá un padre de que tu hijo, que lo viste nacer, que es una guaguita, que lo cuidaste, que le cambiaste los pañales, que le enseñaste a caminar, que lo anduviste reyendo a caballo, que le enseñaste cosas de la vida, lo dirigiste cuando hacía las cosas mal, después se convierta en un hombre y que te cante una canción y te la dedique. O sea, debe ser muy potente lo que está sintiendo Alejandro Fernández en ese momento. Crescendo. Crescendo. Oh, le están cayendo las lágrimas. Esa es una lágrima sincera. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren esa lágrima. No camines hacia donde corre el tiempo. Qué hermosa esta parte de acá. Ya me estoy empezando a emocionar. Hacia donde corre el tiempo. Tiene buena utilización del trémulo. Es una voz firme, es una voz dura, es una voz potente, es una voz Fernández. Tiempo. Es un barítono potente. Regalame mejor, regalame mejor, dosificando redondez y aire, regalame mejor. Te da y te quita, te da y te quita. Y miren lo que hace aquí, miren. Tiempo. Aquí miren. Regalame mejor, este momento. Este momento. Digamos que maneja muy bien lo que son los matices. Entregamos con voz entera y luego aire. Eso hace que la voz vaya haciendo figuras entretenidas mientras me llegan las notificaciones del celular. Que haga figuras entretenidas al oído y que el oyente, valga la redundancia, escuche la canción. Porque esto no es plano, no estamos cantando todo igual. Y después seguimos con la misma voz. Esto es así, así. Dar matices fuerte y despacio. Miren las lágrimas de Alejandro Fernández. Miren esas lágrimas. Hermoso, 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 hermoso. Tierno beso. Yo estoy un poco emocionado, pero si no puedo. Hermoso. Escuchen esto, miren. Y con mis ahorros el tiempo poderte comprar. Digamos que él utiliza... Y con mis ahorros el tiempo poderte comprar. Potencia, trémulo, redondez. Y luego termina con aire haciendo una figura que es compleja de hacer cuando tú estás utilizando una voz dura. Porque a veces se pierde un poco la motricidad fina, pero él no. No se le pierde. ¡Hermoso! ¡Qué hermoso, hermoso, hermoso! ¡Qué hermosura! Gracias a las personas que me recomendaron este video porque realmente... Sus lágrimas de... ¡Salud, Alejandro Fernández! ¡Salud! Bueno, el mariachi, hermoso, el sonido. Esto es nosotros lo que estamos escuchando ahora. No es un sonido que haya sido grabado para este momento. Digamos, lo que estamos viendo nosotros es la grabación de un celular nomás. Puro aire. Poco a poco te me vas. Y le damos después un crescendo con nasalidad. Y no logro comprenderlo. Bajo. Y no logro comprenderlo. Es bajo, digamos, para él. Y es que la gente que es buena. Y es que la gente que es buena. Comenzamos con aire. Cabeza. Y luego volvemos con aire. Entonces, digamos que en el canto de la canción, no en el verso, en el coro, en el canto está moviéndose entre lo que es voz con aire, un poco de trémulo, voz de cabeza. Y nasalidad. ¿Por qué no dice? Apoya un poco también la voz aquí en la nariz. Vamos a escuchar otro nuevo. Esto era. De niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú. De niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú. Es como que yo voy comenzando más fuerte y después cuando digo quiero ser grande para ser como tú. Es una reflexión. Es como cuando tú estás, digamos, diciendo yo voy a hacer esto, esto, esto. Y luego, sí, tengo toda la razón. Sí, o tú tienes toda la razón. Eso es lo que quiero hacer. Sí. Eso es lo que quiero hacer. Son emociones. El canto son emociones y las emociones no son planas. Las emociones son carruseles. Las emociones son columpios que suben y bajan. Suben y bajan. Te sientes bien, te sientes mal. El canto es transmitir emociones, historias verdaderas. Esa es la misma receta. Esa es la misma receta. Y ahí está esta parte de aquí es hermosa. Escuchen esto, miren. Aunque ser como tú es un gran honor. Aunque ser como tú es un gran honor. Es un crescendo. Gran honor. Así se interpreta. Dando, luego quitando. Te doy y te quito. Te quito y te doy y te quito. No camines hacia donde corre el tiempo. No corre el tiempo. Tiene buenas inflexiones. A ver, escuchemos esto. No camines hacia donde corre el tiempo. Impecable, impecable, hermoso. Regálame mejor este momento. Hermoso, es muy afinado, muy aplomado. Canta espectacular, me encanta. Enrollen tus brazos al niño, te ama la papá. Escuchemos esto, miren. Enrollen tus brazos al niño. Y enrollen tus brazos al niño. Es muy importante la percusión vocal que se entienda lo que estamos cantando. Este consejo va para la gente que quiere cantar. Si tú quieres cantar, no debes cantar como hablas. No en cuanto al volumen con el que tú, digamos, hablas. Me refiero a la forma en que tú expresas las palabras en la modulación y en la percusión de lo que estás hablando. Porque si yo estoy hablando contigo, yo no te digo, hola, ¿cómo estás? Estoy súper contento de estar contigo. Pero si estoy cantando, yo estoy contento de estar contigo. Se debe hacer así para que se comprenda más, para que haya una intención al cantar. Amar a papá. A papá. Detente. Hermoso. Detente. Detente. Percusión vocal. Redondece la voz potencia y luego con aire abajo, con profundidad. Y juntos caminemos de regreso. Impecable. Al ritmo de la canción. Combinaciones. Hermoso. Hermoso. La misma receta de adelante. Miren este vibrato, miren. Comprar. Tiene un vibrato muy rápido, muy trabajado. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Qué hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Qué emocionante. Qué emocionante. Qué emocionante. Qué emocionante. Qué emocionante. Qué emocionante. Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen de Alejandro Fernández con su hijo Alex, Interpretándole la canción El tiempo no perdona Y yo le agradezco a la persona que me recomendó Este video porque realmente es un video hermoso En donde pudimos aquí observar Lo emocionado que estaba Alejandro Fernández Con su hijo interpretándole esta canción Mis queridos amigos Bueno, espero que les haya gustado Este análisis para seguir aprendiendo De los grandes mis queridos amigos A las personas que no se han suscrito a mi canal Les pido que se suscriban Que apreten la campanita de notificaciones Para que les avise Cada vez que yo suba un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo para todos ustedes Y será hasta una próxima oportunidad We'll just fly ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!